Pues quería ser aviador, piloto de aviones, comercial, sí. Rafa Azker sigue siendo un alumno, un malagueño que vino aquí a estudiar a Granada y me sigo considerando fundamentalmente un alumno, un alumno más, que sigue aprendiendo y es un tipo muy curioso sobre todo, ese es Rafa Azker, un tipo muy curioso. Sí, soy profesor de ciencias políticas y fundamentalmente soy profesor de teoría política y de teoría feminista. No haría otra cosa, aunque me lo propusieran y me dieran más dinero y me propusieran cambiar de universidad o trabajo, no haría sino lo que hago ahora, enseñar y enseñar justamente lo que estoy haciendo. Pues fundamentalmente mi gran pasión es la fotografía social y política. La compagino con el viaje, con los viajes, lo cual es una complementariedad bastante buena, pero fundamentalmente mi gran pasión es seguir desarrollando mi propio lenguaje visual. La Universidad de Granada para mí ya es mi casa, hace 23 años que llegué a esta institución, es el lugar donde posiblemente haya vivido los mejores momentos de mi vida y también, no sé si los peores, pero también algunos malos, pero sobre todo es mi casa. Yo recuerdo el paso de la universidad como una trayectoria interminable, porque sigo estando en la universidad, me sigo considerando un alumno más, ahora tengo el rol de profesor, pero voy a clase a aprender y tengo la sensación a veces cuando, sobre todo cuando salgo a las 8 o a las 10, a última hora, que voy a tomarme algunas tapas con unos amigos y que tengo la sensación de que sigo estando con mis compañeros de antes y que vamos a ir aquí al lado a tomarnos una tapa. La Universidad de Granada me aportó fundamentalmente dos cosas, me aportó madurez y me sigue aportando madurez y sobre todo me aportó relatividad o fragilidad al mismo tiempo, ver que existen otras personas, otros mundos, salirme de mí mismo, sobre todo creo que eso es fundamentalmente si tuviera que definir algo, salir de uno mismo y ver que el mundo es mucho más que tú, mucho más que tu pueblo, mucho más que tu ciudad, mucho más que tu país, fundamentalmente eso me aportó. Bueno, pues seguro que tengo muchas, tal vez una de ellas tiene que ver con la filosofía política, hay un profesor que ahora es compañero en la facultad de políticas que un día llegó a clase, y llegó chillando casi fuera de sí y dijo, bueno, él no, él no, él no se puede morir, él no se puede morir. Y nos quedamos un poco todos como un poco, ¿qué ha pasado? ¿Quién es esa persona que se ha muerto? Era un filósofo que se llama Asiaba, Isaiah Berling. Entonces él quería hacer ver que tal vez cualquier otra persona del mundo podría haberse muerto, pero no esta persona en concreto que es un filósofo muy renombrado. En aquel momento pues todos nos sentimos un poco como estúpidos o inútiles de que no conociéramos a esa figura, llegué a casa y me puse rápidamente a buscar libros sobre esta figura, y ahora yo imparto asignaturas sobre... Pero esta anécdota se me quedó muy marcada, ¿no? Porque, bueno, es que nos llama mucho la atención. Bien, creo que es un proyecto que tal vez cueste poner en marcha y que no veamos resultados de una manera muy inmediata en los próximos meses, pero deberíamos ser pacientes porque a medio y a largo plazo creo que va a ser profundamente revolucionario, sobre todo porque la Universidad de Granada podemos llevar a gala que no solamente por los años de antigüedad, sino por el número de egresados y de egresadas que hay aquí y por la cantidad de aportaciones que estas personas han hecho a la sociedad. O sea, volveros a traerlas a la Universidad va a ser magnífico. Así que a corto plazo tal vez no le encontremos un sentido inmediato, pero a medio plazo vamos a sentirnos muy satisfechos, toda la gente que estamos aquí. Esta frase de... Yo la he cambiado, ¿no? Es una frase que me dijeron y yo la he cambiado. Dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Bien, pues ahora también que estudio el tema de nuevas masculinidades y alteridades masculinas, no se nace hombre, se llega a serlo, ¿no? Creo que es una frase que me ha marcado desde hace ya tiempo. Muchísimas gracias, Rafa. A vosotros, muchas gracias. Y también puedes seguirnos en los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube buscando Alumni UGR.